Este tema lo hicimos con Carlitos Segovia y el Bebu y participaron también los músicos de la superbanda y se llama Vas a llorar y dice así Hace un par de días que ya no estamos juntos Hace un par de noches que ya no tengo tu amor Dime cuál fue la razón, dime cuál fue el motivo para que tú te marcharas hiriendo a mi corazón Vas a llorar el día que no me tengas Vas a sufrir pidiéndome que vuelva Vas a llorar pero ya será muy tarde Porque ahora yo, yo ya tengo quien me ame Vas a llorar el día que no me tengas Vas a sufrir pidiéndome que vuelva Vas a llorar pero ya será muy tarde Porque ahora yo, yo ya tengo quien me ame Quien me ame Para vos, llorona Ha 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 ha